Juego que la gente tiene muchísimo cariño Creo que es porque Es un título que aprovecha bastante bien Las capacidades de la máquina en su momento Adama Adama es de la primera jornada Un juegazo Ah, y no se oye, ¿no? Este lo jugué En fósforo verde Y se juega muy bien Puso esos colores Es que claro En la entrevista de Roland Perry Nos enteramos que a él no tenía ni idea Que todo ya venía ya diseñado Y es por el motivo que os lo expliqué Alarsuga ya había Encargado un diseño De su máquina Ya tenían todo preparado Para unos meses antes Lo que deberían lanzar unos meses antes seguramente A mediados del 84 Por ahí, por ahí Para tenerlo listo Y que tuviese un poco de recorrido antes de Navidad Bonito Lo he mezclado un poco Que eso no le gusta mucho a la gente Que es muy fanática del microordenador A ver, cuando teníamos nuestras máquinas Lo que más queríamos Siempre que pudiese ser Era avanzar a otras máquinas más potentes Y novedades, ¿no? Nuestra máquina le tenemos mucho cariño al Amstrad Pero el que podía dar el salto Al Comodora Díaz Enhorabuena Progresado Aquí hay un vídeo Que recopila Juegos equivocados De fútbol Pero es de Amstrad Creo que era un kick-off, ¿no? Ah, no, es un Claro Hay que ver una cosa, ¿eh? Es que es según La mirada que tú le pongas a estos juegos Si no tienes recuerdo O en su momento no lo disfrutaste Quizás no le diste el tiempo apropiado El juego es malo El juego está mal trasladado Un juego duro Pero en aquel momento Si tú te compraba este videojuego Este gaza Yo creo que la rebaja estaba cerca Pero cuando salió este primer título Porque yo recuerdo el gaza 2 Este primer título Porque yo recuerdo el gaza 2 Gaza 2, no Creo que era un clon de kick-off No era tan malo O sea, lo que tenías Te habías gastado a lo mejor La paga de un mes o dos mes En un juego Y tenías que intentar sacarle jugo como fuera Wow Entonces Hay que intentar Ver si Tiene algo de jugo A mí me pasa con Outrun ¿No? O el portero, ¿no? Portero es invencible Bueno Mal juego Amiga, amiga Malísimo, eh En amiga sí que no hay excusa Malísimo Malo 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 Sí que tiene pinta horrible Lo que comento, ¿no? Puede ser que alguien se comprase la amiga Que es probable que este juego Tiene pinta de ser de la primera jornada Pero Y no tuviese más opción que jugar a esto Tu casa, lo conocen Toma Toma Han gastado memoria del ordenador Para que el árbitro calvo pinte Está muy bien En microordenador Tengo que decir que Hay excusa ¿Vale? Muchas veces había excusa Ahora En 16B Ya la cosa era más cruda Porque Comprase un juego De 16B Y de la primera jornada Te costaba mucho dinero ¿Eh? Entre las 3.000 4.000 pasetas Si no más, ¿eh? A veces De Amstrad De 86 Bueno, está en México 86 México con J Mucho mejor que con X Unival Este lo tuve Este lo jugué ¿Qué mezcla, amiga? ¿Por qué? Amiga O sea, no sabía yo que el canal Está bien, está bien, ¿eh? Que destaque Amstrad y Amiga Salía la mascota Bueno, está un juego Base No sé si es base Pero Flickering ya tiene Es un juego Ser contra 6 Corre, corre Mira Gol, ¿no? ¡Tio! ¡Tio! Pero si lo ha parado ¡Qué injusticia! Bueno, parece que Quien diseñó el título Lo diseñó Pensando en Atari 2600 ¿Verdad? Una cosa muy simple Pero dentro Que cabe Lo de los porteros Inexplicable Lo de los porteros Inexplicable Y esas napias También son inexplicables Bonito Bueno, sí que es malo, ¿eh? Sí que es malo Creo que era de México, ¿no? México 86 Eso de World World Cup Carnival No me suena Sería lo mejor fuera En Inglaterra A lo mejor no tenía Los derechos México 86 Ándale Bueno, un juego horrible Muy malo, muy malo Alternative Software Vale No lo conozco A ver Los siete magníficos Presentan Indoor Bueno, esto sería Fútbol Sala Habría que probarlo Para pensar Si es muy malo Pero al menos Se puede jugar, ¿no? Se lanza a pelot Como hay Tiene además Digitalización de voces Es una maravilla, ¿no? Pero es 48K La mitad de la memoria Se ha ido No tienen rodillas Bueno, un juego muy simplón Y no parece que funcione muy bien En el aspecto De la inteligencia artificial Corre, corre Mete otro Van directamente a la portería Y meten gol Y los otros Creo que quieren crezca A ver, se la ha quitado Bueno, pues No me parece un juego Tan, tan mal Super Soccer Este no Este no lo he visto yo Esto va a cámara lenta, ¿eh? Oye, pero Fijaos La animación Está muy chula Lo que ocurre Es que va un poco despacito Oye, pues se corren mucho, ¿no? ¿Qué les pasa a los otros? Se quedan Están cansados Son todos diabéticos Bueno, la animación Desde luego Está chula Porque está bien implementada O sea, se nota, ¿no? Que van andando encima de Pero andando Van caminando Por el campo Seguramente a la hora de jugar Pues no es muy divertido Pero Tiene cosas graciosas Oye, los jugadores Se meten en La interfaz Y fíjate que le han puesto La fatiga O sea, el momento Que pueden correr mucho Creo Mirarlo con ojos actuales Es complicado Un juego, ¿eh? Tomás Qué chulada, ¿no? Cambia de perspectiva Pues no me parece Tan, tan horrible Dentro de la jugabilidad Bueno, ¿vale? En aquella época A lo mejor esperaba Otra cosa ¿Eso qué es? Pulsado Hombre, es lento Pero No lo veo malo ¿Eh? ¿Qué les pasa? ¿Están cansados? Por lo que sea, ¿no? No lo sé ¿Tú? Yo no lo veo malo ¿Tú? Gracias.